Buenos días, exploradores, hoy andamos de vacaciones en Santuario. Exploradores, acabamos de llegar a la vereda de San Rafael, nos montamos en un carro, saliendo de la plaza de Santuario y nos demoramos alrededor de 40 minutos en llegar hasta acá. Este que tenemos atrás es el Ecotel de los Planes, es uno de los distritos encargados de proteger el Parque Tatama en el departamento de Rizaraldo. Las habitaciones están en acomodación cualocle, el grupo no es familiar, solamente se están ubicando las de dos personas por temas de COVID. También tiene un baño privado con agüita caliente para la comodidad de todos. Este es un bosque de eucalipto, una especie que no es nativa, fueron introducidos en estas montañas por fines comerciales, pues crecen muy rápido. El problema es que requieren mucha agua. Cada árbol necesita la cantidad de litros en agua de lo que miden en metros, es decir, si un árbol mide 50 metros, requiere 50 litros de agua diaria. La semillita germinó ahí arriba. Entonces, digamos que en esos primeros años de vida, él no necesita tierra. ¿Esa es la raíz de la gota de arriba? Empieza a echar raíces que se llaman adventicias. Entonces, vea, todo lo que se ve encuartado fueron raíces que empezaron ahí arriba. Entonces, cuando llega al piso, él empieza inmediatamente a alimentar a los nutrientes del vuelo. Bueno, entonces esta no es la entrada del Parque Nacional, sino que esto es un distrito de manejo integral a cargo de la Cárdena, para proteger las inmediaciones de todo el ecosistema del Páramo, que sí es el Parque Nacional. El Parque Nacional Natural de Zofa empieza a los 2.500 metros altos. Río San Rafael, municipio de Santuario Rizaralda, Colombia. 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 Río San Rafael, municipio de Santuario Rizaralda, Colombia.